Hola, soy Claudia Elena Vásquez, soy la embajadora de Mango en Colombia y quiero contarles que trae Mango en esta colección Otoño-Invierno, estamos aquí en la tienda, yo tengo puesto todo lo que tengo puesto hoy es de Mango y esta es la tendencia militar, entonces como pueden ver están las chaquetas, la tonalidad, los colores, los pantalones o están absolutamente pegados como estos leggings o también muy anchos, ya vamos a mirar un poquito todas estas tendencias que trae Otoño-Invierno, entonces los invito para que me acompañen en este recorrido aquí en la tienda de Mango, en El Retiro, a través de revistafuxia.com Bueno, vamos a empezar a recorrer la tienda, los diferentes espacios de la tienda, todo este espacio es suit, que es para una mujer mucho más elegante, para ocasiones más especiales y aquí vemos la tendencia del peplum, que es este bolerito de los años 80, muy coqueto en la cintura, lo vemos acá, lo vemos también así en un corte diferente y allí más adelante está toda esta parte que tiene mucho terciopelo, esta falda es espectacular, con una abertura muy bonita y aquí vamos a ver el peplum también en una falda de terciopelo, que es esta. También está la pedrería en apliques en el cuello, que ahorita más adelante se los muestro en algunas camisas y aquí lo vemos también en esta falda, que se ve muy elegante, muy bonito para una ocasión especial. Bueno, los invito al lado casual, donde vamos a mirar otras tendencias como el oversize y el tail helm. Este lado es casual, aquí vemos esta chaqueta que es un poco la tendencia militar también, las magas de un color, el cuerpo de otro y aquí vemos el tema de pedrería y detaches en accesorios y también en prendas, como en esta camisa, los lados, en esta también. Esta temporada también viene muy fuerte el oversize, que son prendas sobre prendas y mucha estructura, muy anchas, por ejemplo, este estilo, también esta. Bueno, y aquí en esta falda podemos ver el tail helm, en su máxima expresión, corto adelante y un poco más largo atrás. Un saquito que nos demuestra un poco como el tail helm, que son cortes irregulares. El color de esta temporada es definitivamente el azul claim, aquí lo vemos, también, bueno, en este vestido con encaje, que el encaje también es otra de las tendencias de la temporada. Aquí también está ese azul claim. Por aquí, bueno, en general en diferentes tipos de prendas, también en pantalones, en camisas, lo vemos que viene con todo este azul en esta temporada. Hay otra tendencia que hemos visto esta temporada y son los apliques en los cuellos. Entonces aquí pueden ver que este cuello es un cuello que se puede quitar o poner y tiene estas lentejuelas, vienen o con pedrería o con mucho brillo, para darle un toque muy chic a la pinta. Bueno, como hemos dicho, otra tendencia muy fuerte esta temporada es el masculino y las cosas muy anchas. Aquí vemos este pantalón ancho, que con este pantalón uno puede marcar uno más las siluetas y se pone una camisa mucho más pegadita. Aquí hay una opción para combinar con esta camisa por dentro y con este pantalón. Aquí vemos la tendencia masculina. Bueno, y aquí vemos una pinta que acabo de elegir para fin de año que cuadra muy bien. Vemos los zapatos con la punta dorada, divinos. Y está esta falda con la chaqueta. Esta es una pinta divina para el 24, 31 de diciembre, para esas ocasiones especiales que se vienen ahorita a fin de año. Bueno, para todos los que nos visitan en revistapuxia.com. Los quiero invitar muy especialmente este jueves, 22 de noviembre, al Shopping Night de Mango, donde podremos ver de cerca esta colección Otoño-Invierno 2012. Acá los espero.